Hoy recuerdo aquella primera vez con tu mirada que ya no lo podía creer Emocionado tu mano apretaba y en la otra mi bandera flameaba El camino se hacía eterno y la lluvia no se acechaba Nunca pude sentir el frío porque la ilusión me abrigaba Tantos recuerdos de infancia y felicidad pero esta tarde nunca la voy a olvidar Cuando vi al equipo a la cancha salir jura en silencio Amarlo hasta el fin La pasión que me heredaste Sus colores, su historia y su coraje Ser incondicional en la victoria y en la derrota nunca abandonarte Y recuerdo aquel día como si fuera ayer Me llevaste a la cancha por primera vez Hoy abrazo a mi hijo, grito el gol a ser cielo Siempre estás a mi lado, un prostremo de eterno Gritar un gol apretando tu mano Ahogando el llanto de emoción en tu abrazo Esos momentos, viejita linda Me acompañarán toda la vida Hoy mi hijo me acompaña y soy yo quien siente su mano apretada Ha heredado estos hermosos colores Esos que tú trataste en mi alma Y recuerdo aquel día como si fuera ayer Me llevaste a la cancha por primera vez Hoy abrazo a mi hijo, grito el gol a ser cielo Siempre estás a mi lado, un prostremo de eterno Y recuerdo aquel día como si fuera ayer Me llevaste a la cancha por primera vez Pero los colores del equipo hasta la tumba se llevan Y recuerdo aquel día como si fuera ayer Me llevaste a la cancha por primera vez Hoy abrazo a mi hijo, grito el gol a ser cielo Siempre estás a mi lado, un prostremo de eterno Y recuerdo aquel día como si fuera ayer Me llevaste a la cancha por primera vez Hoy abrazo a mi hijo, grito el gol a ser cielo Siempre estás a mi lado, un prostremo de eterno Y recuerdo aquel día como si fuera ayer Me llevaste a la cancha por primera vez Hoy me estás en la grada, un hombre y tus recuerdos Recuerdo que estás a mi lado, un prostremo de eterno Y recuerdo que estás a mi lado, un prostremo de eterno Como si fuera a mi lado, un prostremo de eterno